Este es el equipo de los Monty Pugs para la jornada 1, en la portería tenemos a Seu En la defensa tenemos a Rocco, Pupi, Milo y Luka En la media cancha como creativos y recuperadores de balones tenemos a Perla, Pardo y Jakey Como enganche y encargado de dar los pases para gol tenemos a Goyito y a Charly Como encargado de meter los goles está Chatito Emilio Llegó el momento de presentar a los jugadores suplentes, en la portería tenemos a Canela En la defensa estarán Doc y Max En la media cancha estarán Otto, Romino y Cero Y como director técnico tenemos a Canelo